No, brav, 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 esto es por mi hermano, la p*** te parió Yo no sabía que me dejaste hoy Yo no sabía que estaba rindo, me va, y me balazó y disparé Me despegué de matar y no tenía balas, que mierda que eres que haga Que mierda que eres que haga Todo arranca con una minita comprando en una carnicería a última hora Todo va bien hasta que cae Cato con un fierro ¿Qué querés? ¿Sabés lo que quiero yo, lechón? Que te meta en la heladera, metete en la heladera Pero como el gordo se retoba, va y lo mete al frigorífico Y acá nos enteramos que la minita es su cómplice Él vive con su vieja y su hermana Y su sueño es vivir en la música De la música No, en, porque viven todos unos caretas de mierda También compite en batallas, pero no le va tan bien Él se da cuenta que su hermana es lesbiana Y el boludo se pone a jugar con un encendedor Le prende fuego la bandera del vecino El chabón sale re encascado Le pega un bife Y lo empuja Y la cagada es que alguien lo estaba filmando Y otra cagada es que lo hicieron meme Al pibe le pinta los rastreros Nah, al chabón le pinta los resentidos Va y se mete a la casa del viejo para asustarlo con el fierro Pero se le escapan un par de tiros Termina matando al viejo Y se entera que su mamá Era amante de este viejo Y sin darse cuenta La terminó matando Cato No puede creer la cagada que se mandó La semejante cagada que se mandó Por otro lado Hace aparición el papá de Carlos Ted Y acá hace de jefe de la policía Volviendo a lo trágico La hermana se entera de la noticia Y a ella y al hermano Se lo llevan a declarar Y acá cae el polaco El hermano del viejo que se murió Que está re encascado Y quiere encontrar al responsable Voy a buscar al que mató A mi hermano Y le voy a llenar Pecho de balas A pesar de todo lo ocurrido Cato va a una audición Para grabar un tema Que le consiguió la novia Y obviamente El chaboncito la rompe Me estoy volviendo loco Todo me... Y por allá El polaco busca al responsable De la muerte de su hermano Y busca al loco El principal sospechoso Un enemigo íntimo de él Más tarde busca a Cato Para que se le una la venganza Contra el asesino de su vieja Y de su hermano Si no hacemos algo nosotros Estos mierdas No van a pagar Durante una joda Se entera que su huacha Se garcha al enemigo del polaco El loco Y que el fierro que utilizó Para matar a su mamá Y al viejo Es de esa gente Y la piba Lo estuvo encubriendo Todo este tiempo Más tarde El comisario Se lleva a Cato Porque empieza a sospechar de él Entra tanto El polaco Manda matar al loco Y lo recagan a tiro ¿Qué hacemos acá? ¿No íbamos a hablar a la comisaría? Quédate tranquilo No tengas miedo Mirá que yo no te voy a tirar una zanja El comisario Lo psicologea tanto Que Cato Termina diciendo Toda la verdad No sabía que mi vieja estaba ahí Yo lo fui a asustar al ruso No va Si me balazó Disparé Todo pillo Lo va a entregar A las autoridades Pero aparece El polaco Y se pudre Que al parecer Descubrió Que este comisario Era el cómplice Del loco Esto es por mi hermano La Adiós Y si Sin darse cuenta Salvó al asesino De su hermano Y Cato Sobrevivió al accidente Y fin ¿Pero qué ha pasado? Porquería de película Nah Estuvo cheto Hola gente ¿Cómo están? Espero que bien Las cosas se me están dando para bien No tanto en esto de YouTube Pero si en el trabajo Y en la vida en general La verdad que me encanta mi trabajo La colocación es algo que me distrae Me hace usar fuerza e inteligencia Y sobre todo tengo mucha libertad Definitivamente encontré vivir de hacer algo que me gusta Y espero que cada uno de ustedes algún día lo pueda conseguir Pero no se preocupen Cada tanto voy a hacer algún que otro vídeo De alguna serie que me guste Siempre hable de cosas que me interesaban Nunca me colgué de nada O hable del tema del momento La verdad hacer vídeos era algo así como un hobby Y lo va a seguir haciendo Si quizás no vuelvo a subir más contenido Sepan que siempre estarán en mi corazón Cuídense En la guerra mueren los niños Y las mujeres primero ¡Un niño! ¡Carajo! ¡Es un niño!